MAPA DE INFECTION De todas maneras el video original va a estar en la descripción Para que lo pasen a ver El simplemente subió el N pero no ha dicho como De acuerdo así que esto está muy interesante Los voy a dejar con el video Para que lo escuchen, para que escuchen lo que dicen las voces Está en inglés Obviamente no lo hay subtitulado Simplemente es muy interesante Descubrir que Sentinel también está Todavía vivo Suponiendo que la bomba que se lanzó Era para acabar con Sentinel Entonces los dejo con el video chicos Nos vemos ¡Gracias! 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 No me gusta esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!